¿Qué tal? Muy buenos días a dedicar la situación de violencia que nuevamente se repita al interior de la Villa San Luis de la comuna de Maipú, donde narcotraficantes que incluso estarían vinculados eventualmente con la balacera del mes pasado, ahí en la plaza de Maipú, que dejó siete personas heridas y una persona fallecida, podrían estar involucrados en medio de esta situación con la muerte de un joven de solo 16 años. Ustedes están revisando ahí las imágenes de cámaras de seguridad, como este supuesto narcotraficante, el cual no está identificado por la policía en un 100%, comenzó a disparar, al menos una ocasión, el disparo que llegó en el tórax al joven, el cual habitaba en dicha propiedad, y que lamentablemente cuando su madre llega desde su trabajo ahí en la plaza de Maipú hasta su domicilio de la Villa San Luis, se percata que su hijo estaba en malas condiciones de salud, por eso es trasladado hasta el hospital El Carmen, donde lamentablemente falleció. Pues bien, ¿cómo comienza esta historia? Con lo que ustedes están viendo en pantalla. Un grupo de delivery ya está bastante conocido de cuando les roban o tienen algunos incidentes, se forman en grupos para poder ir a recuperar sus motocicletas, por ejemplo, cuando han sido sustraídas. Eso es lo que pasó ayer en la casa de la víctima de este joven de 16 años, de quien su madre asegura que su hijo habría estado involucrado en el robo de esta motocicleta. Por eso es que este grupo de delivery de diferentes aplicaciones llegaron hasta este domicilio, el pasaje Leguizamo de la comuna de Maipú, y pudieron recuperar esta motocicleta. Pero acá viene una confusión total. Según la investigación preliminar, este supuesto narco que termina quitándole la vida a la víctima, él fue a dispararle en venganza, ¿por qué? Porque supuestamente este joven de 16 años le habría echado la culpa a él, y por eso entre vecinos ocurre este gravísimo incidente al interior de la Villa San Luis. El sujeto quien disparó, el victimario, está prófugo. De todas maneras, el joven fallecido fue identificado como Fernando Videla, donde sus restos ya fueron derivados hasta el servicio médico legal. La brigada de homicidios de la policía de investigaciones es quien está realizando todos los peritajes de rigor, analizando estas cámaras de seguridad, donde se ve el rostro bastante claro, sobre todo con nitidez, y por eso va a ayudar bastante en esta investigación para poder chequear estos datos. Y sí que pertenece a esta banda de narcotraficantes denominada Los 300, al interior de la Villa San Luis, que ha desatado un sinfín de balaceras con múltiples consecuencias, y que en este caso, durante la jornada de ayer, cobró una nueva víctima fatal, este joven de 16 años. Profundizando en un ratito más una noticia, obviamente, lamentable. Se tienen que esclarecer ahí las circunstancias de este altercado, de esta muerte. Muchísimas gracias, Fabián. Volvemos contigo en algunos instantes más. Nos vemos.